¡Suscríbete al canal! Tenemos a Popayán, tenemos a Armenia. Durante esta celebración se realizó el Hangout, donde se conectaron simultáneamente ciudadanos que accedieron a Internet desde los puntos y kioscos Vive Digital, ubicados en Córdoba, Huila, Cauca y Quindío. De esta forma se unieron cientos de personas de algunas zonas del país que hoy usan Internet para mejorar sus vidas. Bueno, pues maravilloso, felicitaciones, un saludo a toda la gente en Neiva.